27 aniversario Sonido super chango Felicidades El amigo Twinkie Junker Company El Chelef Compadre Mi carnalito De baile, de baile Hemos llegado Nuestra organización Nueva Era Siempre vamos representando Día a día Vamos avanzando Hoy con la Emperadora Seca Estamos reportando Pura Nueva Era Imparables Morales Johnny, Alvin, Scrappy Venga para Kevin Sendavito Venga para J. Ortega David Vázquez S. Danny Stupid Mr. Fanda Venga para Shane El Chivo Son impactante Rafael Solís Venga para Harry Randes Lady Sonny Marianita La Chaparrita Y la Smiley Famoso chamaco presente Toda la Nueva Era Hoy con quien Compadre Organización Fave Hoy con la Emperadora Seca Los que es famosísimo 3, 2, 1 Ese es Marquitos Fave Venga para ese Valle Azul González Miki Lely Mix Es de Tel Avieso DJ Mezcla Rayito Es de Spirit Bertos Boys Venga para Gasparín Todos los que faltaron Organización Fave Amores Pulisar de Chicano Allá en Brooklyn, Nueva York Mi carnalito Échale 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 con sabor Sonido La Cumbia Y así tocó yo la acordeón Esa es Cumbia Suave Junior Que no es el cuervo No es la cabeza En la Nueva Era Esa noche vinieron a apoyar A Sonido Emperadora Seca Y Sánchez Venga para el Mero Mero Morales Ese es Johnny Alves Crappy Javi Vázquez Mr. Panda Venga para Eric Compas Scoopy Venga para Yeyo Ortega Venga para Chel Chivo Dani Eric Hernández Centavito Venga para Kevin Es de Chamaco Marianita La famosísima Chaparrita Y la Lady Sonny ¿Voy con quién? Y famoso Vajito Es el Lobo Azteca Y famosa Neida Y los Cazadores Y famosos del Barrio Presente Échale No queremos el trono Mucho menos la corona Solo queremos hacer historia Pura Nueva Era México USA Imparable Morales Ese es Johnny Alvin Scrappy Kevin Eres Santavito Venga para Yeyo Ortega David Vázquez Ese es Danny Stupid Mr. Panda Venga para Chel Chivo Son impactantes Rafael Solís Eric Hernández Lady Sonny Marianita Y la Chaparrita Smiley Publicidades del Coyote Esa noche Oscar Colón Chichapón Se Es Cumbia Azallinandla Puebla Junior Marcos El Intentino Marcos Que sigan los éxitos Con publicidades Venga dice Cuando el mar se seque Y el sol deje de brillar Incesibles de New York No te dejaré de amar Con todo el corazón Representando mi organización Rolly Miss Fierchita Sonidera Sonidera A la chiquita Coqueta Juli Sanes Flaquito Desde New Jersey Sonido Moji Latino Hoy con Emperadora Seca Gracias Magnífico Rojas Échale Compadre Arriba Goku Arriba Vegeta Arriba los infamosos del barrio Lo mejor del planeta Ese vaquito Smaily Smaily Dasmania Sleepy Jordan Ese cuartero Para Sonidero Enneida Para Cumbias Chido Yundo Smaily Y famosos del barrio Hoy con Quien Compadre Para mi Candolito El vaquito Coino Coino